Las noticias más relevantes del mundo del anime, espero que les esté gustando este tipo de videos de recopilación de noticias de anime y demás. Y vamos comenzando con las noticias más relevantes del mundo del anime, comenzamos ahora. El día de hoy tenemos la primera noticia del anime, es que la película Bungo Star Dogs de Apple reveló quién pondrá lo que son sus temas musicales. Así es, esta película que será lanzada en la primavera del 2018 nos ha revelado quién será el que ponga el anime. Se ha revelado que serán los antiguos protagonistas de lo que fue la serie de televisión los que se encargarán de poner el anime. El ending será por Luke Life, quien puso el ending de ambas temporadas de la serie de televisión. Y como tema del opening será Gran Rodeo, quien ya ha puesto el opening del anime anteriormente. La siguiente noticia que el día de hoy que tenemos es que ni más ni menos que la novela, hasta la novela Kenha no Mago tendrá una adaptación animada próximamente. Esto se ha revelado a través de lo que es un trailer promocional que recuerden, se los voy a dejar en la descripción para que lo puedan checar. O también lo pueden ver en nuestra página, en este caso en nuestro canal principal de Dimension Universe en el apartado de trailers de anime. O también en nuestro canal Dimension Trailers, vinculado a lo que es el proyecto o la página original o demás. La siguiente noticia que tenemos, ni más ni menos que es de la serie Osumatsu-san, que nos ha revelado otro trailer de lo que será la segunda temporada de este anime. Así es, este anime se estrenará el día 3 de octubre a la 1.30 en TV Tokio y TVH, emitiéndose posteriormente en algunas otras cadenas y mostrándonos lo que es la diversión de estos grandes hermanos, regresando con su segunda temporada. La siguiente noticia que tenemos es para los fanáticos de Así es, de Boku no Hido Academia. Se han revelado dos nuevos personajes para lo que es la serie de Boku no Hido Academia, siendo que será Hiro Shimoto como Davi y Misato Kukuen como Niko Toga. Estos dos personajes estarán próximamente, y esta segunda temporada del anime se estrenará el pasado mes de abril y constará de 25 capítulos. Entonces vamos a estar esperando a estos grandes protagonistas o antagonistas de la serie, su llegada a lo que es el anime. Y por último, para todos los que son fanáticos de Sakura Crap Cactos, ni más ni menos, como ya lo había anunciado anteriormente en el otro noticiero de anime, se reveló lo que es el trailer promocional de Así es, de Sakura Crap Cactos, King Kagen. También se reveló lo que es el trailer promocional de esta gran serie que todos estamos esperando, en el cual nos presentan que ha mostrado este trailer promocional. Y recuerden, su estreno será el 7 de Enero del 2018 y será a las 7 y media de la noche. Entonces hay que esperar, vamos a esperar, ya tenemos una probadita de lo que será a Sakura Kinomoto en un lado más lindo para todos ustedes. Y para todos los fanáticos del anime. Espero que les haya gustado esta noticia, si les gustó los invitamos a que se suscriban a Dimension Anime para que vean los noticieros que estaremos trayendo diario sobre el mundo del anime en este canal. Y si quieres saber el trailer o los lanzamientos o los noticieros que nosotros estamos trayendo del mundo del videojuego, no te olvides de suscribirte a lo que es Dimension Video Games o Dimension Universe para que estés entendiendo de todos los trailers y videos especiales. Como noticieros, reseñas y demás que estamos trayendo al canal. Nos vemos en el siguiente video y también, ay se me estaba olvidando una cosa, síguenos en nuestras redes sociales para tener más información sobre cosplay y muchas cosas más. Tus convenciones y el día y muchas cosas que estamos trayendo para que estés enterado de todo lo nuevo que estamos trayendo al momento. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!